Señor mi Dios Al contemplar los cielos Y el firmamento Y las estrellas Al oír tu voz En los potentes truenos Y ver brillar El sol en su ceniz Mi corazón En toda la canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Mi corazón En toda la canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Cuán grande es Él En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Señor Este con ustedes Hermanas y hermanos Un cordial saludo Que bueno encontrarnos Para celebrar la Eucaristía En este nuevo día Que el Señor nos regala Pongamos en sus manos Todas nuestras necesidades E intenciones Muy especialmente Nos piden que oremos Pidiendo el eterno descanso De Emma Rojas De Valencia En su segundo año De fallecida Nos piden que oremos Por esta intención Sus hijos Sus nietos Y sus sobrinos También oramos Por pidiendo el descanso Eterno De María Pastora Cárdenas de Herrera Intención De Jaime Herrera Y familia Y repito Oramos Por todas sus necesidades E intenciones Inicimos la celebración De la Eucaristía Reconociendo nuestros pecados Y pidiendo perdón Al Señor Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes Hermanos Que he pecado mucho De pensamiento Palabra Obra Y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego A Santa María Siempre Virgen Los ángeles Y a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios Nuestro Señor Que Dios Todopoderoso Tenga misericordia De nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve A la vida eterna Señor Ten piedad Cristo Ten piedad Señor Ten piedad Cristo Ten piedad Ten piedad Oremos Señor Dios Fuente de nuestra libertad Y salvación Escucha nuestra súplica Y a quienes redimiste Con la sangre de tu Hijo Danos la gracia Danos la gracia De vivir para ti Y encontrar en ti La felicidad eterna Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que contigo vive Y reina La unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos Amén De los hechos de los apóstoles En aquellos días Cuando llegó Pablo A Antioquía De Pisidia Decía en la sinagoga Hermanos Hijos del linaje De Abraham Y todos ustedes Los que temen a Dios A nosotros Se nos ha enviado Esta palabra De salvación En efecto Los habitantes De Jerusalén Y sus autoridades No reconocieron A Jesús Ni entendieron Las palabras De los profetas Que se leen Los sábados Pero las cumplieron Al condenarlo Y aún Que no encontraron Nada que mereciera La muerte Le pidieron a Pilato Que lo mandaran a ejecutar Y cuando cumplieron Todo lo que estaba Escrito de él Lo bajaron del madero Y lo enterraron Pero Dios Los resucitó De entre los muertos Durante muchos días Se apareció A los que habían subido Con él de Galilea A Jerusalén Y ellos son ahora Sus testigos Ante el pueblo También nosotros Les anunciamos La buena noticia De que la promesa Que Dios hizo A nuestros padres Nos la ha cumplido A nosotros Sus hijos Resucitando a Jesús Así está escrito En los salmos Tú eres mi hijo Yo te he engendrado Hoy Palabra de Dios Te alabamos Señor Tú eres mi hijo Yo te he engendrado Hoy Tú eres mi hijo Yo te he engendrado Hoy Yo mismo He establecido A mi reinción Mi monte santo Voy a proclamar El decreto Del Señor Él me ha dicho Tú eres mi hijo Yo te he engendrado Hoy Tú eres mi hijo Yo te he engendrado Hoy Pídemelo Yo te he engendrado Yo te he engendrado Hoy Busca primero El reino de Dios Y toda su justicia Y todo lo demás Se os dará Por añadidura Aléluya Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti, Señor A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos No se inquieten, crean en Dios y crean también en mí En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones Si no fuera así, ¿les habría dicho a ustedes que voy a prepararles un lugar? Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo A fin de que donde yo esté, estén también ustedes Ya conocen el camino del lugar a donde voy Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie va al Padre sino por mí Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hermanas y hermanos, de nuevo un saludo Qué bueno encontrarnos para este momento de oración, de celebración de la Eucaristía Escucha de la Palabra Momento para dejar que la Palabra siga iluminando nuestro caminar, siga iluminando nuestra vida Seguimos escuchando el testimonio de las primeras comunidades cristianas De los primeros discípulos De aquellos que iniciaron la acción evangelizadora luego de la muerte y resurrección del Señor Hemos sido testigos en los últimos días de toda esta acción misionera de los discípulos Yendo, anunciando la buena noticia a otros pueblos, a otras personas, a otros lugares Hoy nos encontramos con Pablo en Antioquía Antioquía de Pisidia Y allí Pablo, una vez más, enseña Y les hace un recuento De la persona de Jesús Cómo él fue condenado Murió en una cruz Y ha resucitado Dice Pablo, nosotros somos testigos De esa Historia de estos acontecimientos Y por eso les contamos Y lo hace con pasión Qué bonito testimonio El de Pablo y el de estos discípulos Que animados por la resurrección del Señor Siguen anunciando la buena noticia Y en los últimos días Nos hemos dado cuenta Cómo el anuncio de la buena noticia Ha salido de las fronteras De Jerusalén De las fronteras del pueblo judío Y empieza a ser anunciado A otros países En otras lenguas A otras culturas A pueblos de diferentes tradiciones religiosas La acción misionera De los apóstoles Gracias a la fuerza del Espíritu Santo Los sigue motivando Y impulsando Y impulsando a ir A anunciar Buenas noticias A los demás También a nosotros Nos ha llegado La buena noticia Gracias Al ardor misionero De estos primeros discípulos Y luego a tantas generaciones De misioneros Que han ido por el mundo Llevando la buena noticia De salvación Gracias Señor Por todos los misioneros Que hoy siguen Gastando su vida Empleando su vida Al servicio del Evangelio El trozo del Evangelio Que hemos escuchado hoy Está en el contexto De la última cena Hace parte Hace parte De este discurso De despedida de Jesús Y por eso podemos notar En el ambiente El desconcierto La tristeza Que hay En los discípulos Pero Jesús Los anima No se inquieten Crean en Dios Y crean también en mí En la casa de mi Padre Hay muchas habitaciones Si no fuera así Les habría dicho a ustedes Que voy a prepararles Un lugar Y cuando haya ido Y les haya preparado Un lugar Volveré otra vez Para llevarlos conmigo A fin de que Donde yo esté Estén también ustedes Un texto que viene a animar Nuestra fe Y nuestra esperanza En la resurrección Nosotros creemos Y esperamos Que vamos a resucitar Pero repito Este texto Como que nos anima Nos da fortaleza Nos consuela En esa esperanza Anima nuestra esperanza Jesús se ha ido A prepararnos Un lugar Porque Él quiere Que también nosotros Estemos donde Él esté Donde Él está Qué bonito Qué bonito mensaje De la palabra De Dios Qué bonita motivación Para pensar Que nuestras hermanas Y hermanos difuntos Ya viven En esa realidad Que Jesús Se ha ido A preparar Pero sobre todo Qué bonito pensar Que todos nosotros Somos caminantes Vamos también A ese destino A esa casa Que Jesús Ha preparado A ese espacio A ese lugar Que Él ha preparado Para cada uno De nosotros Esto no fue suficiente Para los discípulos Porque Tomás le pregunta Señor No sabemos A dónde vas Cómo vamos A conocer el camino Y Jesús le respondió Yo soy el camino La verdad Y la vida Nadie va al Padre Sino por mí Una vez más Escuchamos estas Frases del Evangelio Que ya habíamos leído En los días anteriores Donde Jesús Se nos muestra Como camino El camino Que debemos seguir Y sabemos muy bien El camino de Jesús El camino de los pobres El camino del servicio El camino del amor El camino de la solidaridad El camino de la justicia El camino de los valores Del reino Ese es el que debemos seguir A eso estamos llamados La verdad Y la vida plena En Él En Él encontraremos Vida plena Porque Él es la vida Pidamos al Señor Entonces Que aumente nuestra fe Y sobre todo Que fortalezca Nuestra esperanza En la resurrección Todos un día Llamados A vivir En ese lugar En ese espacio En esa casa Que Jesús Se ha ido a preparar Para cada uno De nosotros Continuemos con la celebración Una espía Una espía dorada Por el sol El racimo Que corta el viñador Se convierte en ahora En pan y vino De amor En el cuerpo Y la sangre Del Señor Y se convierte en ahora En pan y vino De amor En el cuerpo Y en la sangre Del Señor Oremos Hermanas y hermanos Para que esta Eucaristía Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para un avance En gloria En su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Señor Dios Recibe con misericordia La ofrenda De tu familia Para que bajo Tu protección No pierda Los dones recibidos Y alcance Los bienes eternos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Realmente Es justo Y necesario Nuestro deber Y salvación Glorificarte Siempre Señor Pero más que nunca En este tiempo En que Cristo Nuestra Pascua Ha sido inmolado Él sigue Ofreciéndose Por nosotros E intercede Constantemente En nuestro favor Inmolado Ya no muere más Muerto Vive para siempre Por eso Con esta efusión De gozo pascual El mundo entero Está llamado A la alegría Junto con los ángeles Y los arcángeles Que cantan Un himno A tu gloria Diciendo Sin cesar Santo Santo Es el que viene En el nombre Del Señor Osana Osana En las alturas Alabemos al Señor 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 Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que se convierta Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Que nos mandó Celebrar estos misterios El mismo La noche En que iba A ser entregado Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A su discípulo Diciendo Tomen Y coman Todo de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracia De nuevo Lo pasó A su discípulo Diciendo Tomen y beban Todo de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva Y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es El sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos hace Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestros Obispos Y con todos Los pastores Que cuidan De tu pueblo Lleva a tu iglesia A la perfección Por la caridad Acuérdate También de nuestras De nuestras Hermanas Y hermanos Familiares Y amigos Que se han muerto En tu presencia Muy especialmente Por Cristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Recemos ahora La oración Que el mismo Jesús Nos enseñó Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como te lo hicimos Pero también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libre de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedere la paz Y la unidad Tú que vivas y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Esté con ustedes Hermanas y hermanos Desde esta casa Les deseamos Paz Y bienestar Para todos Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas El pecado Ten piedad Ten piedad Ten piedad De nosotros Danos paz Danos paz Danos la paz A todos Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Felices Quienes son invitados A la cena Del Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme Como en casa No podemos Comulgar de manera Sacramental Hagámoslo De manera espiritual Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas Las cosas Y deseo vivamente Recibirte Dentro de mi alma Pero no pudiendo Hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiera recibido Te abrazo Y me uno Del todo a ti Señor No permitas Que jamás Me aparte de ti Amén No me pidas No me pidas Que te ruegue No me pidas Que me aparte De ti Adonde quiera Que tú fueres Estaré yo Vive Dios Y vive mi Señor Adonde quiera Que tú fueres Ahí estará Mi corazón Vive Dios Y vive mi Señor Adonde quiera Que tú fueres Ahí estará Mi corazón A donde quiera Que tú fueres Ahí estará Mi corazón Terminemos dando Gracias al Señor Señor protege siempre Con amor de Padre Al pueblo Que ha salvado Por la pasión De tu Hijo Y se alegra Con su resurrección El que vive Y reina Por los siglos De los siglos Amén El Señor Que esté Con ustedes La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Hermanos y hermanos La celebración Ha terminado Podemos ir en paz Mientras recorres La vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María va Ven con nosotros A caminar Santa María Ven 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 con nosotros A caminar Santa María Ven Encontrarnos en YouTube Es muy fácil Ingresa a tu buscador Santa Misa Cosmovisión Y accede a nuestro canal Allí encontrarás Todo el contenido espiritual Que tenemos para ti Recuerda que para no perderte Ningún contenido De la Santa Misa Cosmovisión Debes suscribirte Darle like Y activar la campanita Para que recibas Las notificaciones De nuestros nuevos videos Y recuerda Que la presencia De Dios Nos fortalece De los nuevos videos De los nuevos videos Gracias por ver el video.